Todos los años festejamos el Día de los Humedales, el 2 de febrero, pero este año, por la cantidad de actividades que teníamos planteadas, decidimos establecer la Semana de los Humedales. O sea que con la actividad de hoy, se inicia una serie de actividades que en el transcurso de la semana van a tratar de hacer visible la problemática de los humedales. Van a participar diferentes organizaciones ambientalistas que están nucleadas, muchas en el Consejo Asesor Permanente Isleño y otras que están por fuera de esa organización, que también van a participar en una muestra de que, a pesar de la diversidad de organizaciones y de muestras, digamos, de defensa del ambiente, vamos a hacer una actividad en conjunto con todas estas organizaciones. Es una actividad que promueve seguir valorando los ecosistemas de humedales, continentales y también los isleños, y empezar a generar también el reconocimiento de diferentes propuestas de producción, de construcción o artísticas vinculadas a eso, para que las personas que no conocen o saben lo que son los humedales puedan valorarlos, seguir tratando de impulsar la Ley de Humedales que volvió a perder Estado parlamentario por tercera vez. Entonces, bueno, también es una acción más y que la Ley de Humedales siga estando en agenda hasta que salga, digamos. Estamos inaugurando la semana que va a ser de concientización y de difusión para que la gente sepa qué son los humedales, qué busca la ley, que no es sólo para quienes vivimos en el humedal, sino para el planeta entero la importancia de que sigan existiendo estos valles de inundación. Y bueno, así seguimos difundiendo, concientizando y llamando a vecinos a participar. El cuidado de los humedales es una necesidad porque vemos cómo se va deteriorando todo, entonces hay que salvar lo poco que queda y la unión de la gente, estos festivales y todo eso, ayuda mucho y espero que siga.